hola gente cómo están espero que muy bien en el día de hoy me voy a pasar crafting and building en esta isla del lucky block y de compañía voy a tener al pana kakai me voy para mi isla porque me está corriendo a ver que nos toca vamos a empezar picando los lucky o un látigo nos sirve para las 50 sombras de minecraft continuamos picando hoy alito pechera mamadísimo equipado para la guerra que se lance que se lance lánzate lánzate que te lance ajá se lanzó hasta la mosca kakai será que se murió el pana kakai seguimos picando gente así se murió 100% comprobado ajá la fruta de coral mire de no no la fruta de coral es una mentirosa o miren miren o aprovecho toma nalga toma nalga toma otra vez tomato y en el instante el instante baila así es un pro ya que qué estás haciendo aquí seriedad gente por favor me regreso a mi isla voy a seguir picando los bloquecitos por cierto conseguí una muñeca barbie de oro me la puse en la mano izquierda me va a ayudar en la pelea contra el dragón miren esta espada que me regaló el pana kakai está mamadísima qué qué bueno mira los efectos que me da lo siento mucho pero esto es necesario acá hay 100% fachera también de estos saltos mamadísimo pequeños fallos técnicos está acá y se bugeó un poquito ya estamos aquí gente esperando está usando creativo a matar el dragón por cierto tuvimos que usar el creativo para poder conseguir los ojos porque por algún motivo no nos daban los ojos los lucky blocks prensamos al dragón rápidamente con la espada mamadísima y vamos a esperar que el pana kakai de el último golpe estos dos genderman me están mirando feo qué quieres tú qué quieres tú qué quieres tú algún problema vamos del último golpe el último golpe el dragón prensado con la espada mamadísima y ahora gente los créditos de crafting a recuerda darle like suscribirte activar la campanita para que no te pierdas en ninguno de mis vídeos cuídate mucho y adiós